Cinco de ocho diputados locales, nueve síndicos y noventa regidores, todos de este partido político, asistieron esta mañana a una capacitación ofrecida por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. Esto siguió al desafío que lanzó el senador Gerardo Sánchez para que los priistas electos no asistan a las capacitaciones organizadas por el gobierno estatal. La ruptura de relaciones entre Gerardo Sánchez y el gobierno de Miguel Márquez. Hoy comenzaron su curso alterno los priistas. Esto fue lo que dijo una de las participantes, la diputada electa Irma Leticia González. Definitivamente no, porque yo estuve en las capacitaciones que dio el gobierno del estado en su momento y no tiene nada que ver con ese tipo de capacitaciones. Las capacitaciones eran de 50 minutos, la mayor parte de las capacitaciones se daba en presentación de personalidades y de gente de su partido y realmente no fue fundamental. Les repito, nunca nos dieron los elementos necesarios.